Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos ¡Hola a todos mis yevonitas! ¿Qué tal estáis aquí? Roman FF con vosotros en el canal Continuamos con Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate de X Anteriormente estuvimos en el territorio Isla Desolada Y hoy no va a ser menos, vamos a ir a otro territorio más a explorar Nos vamos a ir a las ruinas oscuras Tenemos una misión por aquí Pues de paso la podemos completar, digo yo Y bueno, son 15 pisos Así que vamos allá con Zad 2, Moltres y Articuno Como siempre, ya sabéis, si os gustan estos vídeos Un buen like que se agradece Compartidlo con vuestros amigos Y a su vez Suscribiros al canal Y activad la campanita Bueno Del tirón ya pletórico Madre mía Espera, 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 espera Maldición Vale Comemos esto Y empezamos bien, ¿no? El episodio Venga, toma Mira, aquí tenemos el primer piso Piso 2 Y aquí tenemos un Sableye Bye, bye Venga, sí, Ghazly Que ya lo tenemos Pero como siempre, chicos Para el dinerito nos viene muy bien Dios, no sé cómo he puesto esa voz, ¿eh? No me sale, vamos La voz esa es Vale, aquí está la misión Marstomp Mira, ahí tenemos otro Ghazly A por el siguiente A por el siguiente A por el siguiente, Sableye A ver Vale, sí Está lejos Pues venga Únete, Sableye ¿Y ahora? ¿Mega evoluciona? What? Y ahí está Vamos a darle Venga, bien, bien, bien No, desde aquí le voy a lanzar Toma ya Vale Ha muerto Le iba a lanzar una púa Pero bueno Nos ahorramos una púa Vale, ahora sí Nos vamos A la escalerita No, no, no No lo quiero abandonar Continuemos Hombre Somos un equipo de rescate Eso es un Morcrow, ¿no? Bueno, aquí Mega evolucionan todos Uy va, uy va, uy va Uy va Que me lo veo venir esto Me lo veía venir Me lo veía venir Me cago en todo, tío El chupet este El chupetón Venga Bye Continuemos Zadlos Espero que no esté por aquí El Sableye Mega evolucionado Me parece a mí que está aquí detrás Ah, no Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Viene por ahí Nada Lo mejor sería evitarlos A ver si encontramos La escalera La escalera que nos lleva A la muerte Oh, mira, 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 mira Que le des, hombre Venga, va Ahí Adentro Mira, aquí tenemos una manzana Comer Obviamente Lo aprovechamos Vamos, que se convierten Porque sí Venga Evolucionan A ver Toma Vale Fallito Y no muere Vale Bueno Veamos Hombre Adentro Campeón Ha decidido Pasarse al lado Luminoso Estaba en el lado oscuro Y tan oscuro, ¿no? Bueno Ahora este Vale Pues Bye Yo creo que a Zad Dos se lo van a cargar Así que Vámonos Que te meto Dice ¿Cómo que que te meto? What? Maldición El mismo destino Que te meto Sí Te voy a meter yo ahora Pero bien Perdona Bueno Espera, espera, espera Espera Pero ¿Dónde está Gasly? What the hell Pero Vamos a ver Es lo más Raro Que estoy viviendo En cualquier episodio De Pokémon Mundo misterioso Ahora Dios Vale Y le vamos a dar Un éter Éter máximo Articuno Liofilización Venga, vamos Trampa sellante No puedo usar chispazo Muy bien No ¿Qué dices? Vale Vale Toma Esto por aquí Ni hablar Tío Muerto Si es que no se puede Hombre Es que no tenemos Una semilla Pletora De esas Bueno, ya no tenemos Ya no tenemos Ni semilla Revivir Venga, vamos Se ponen Pletóricos Y megaevolucionan Porque sí Por la cara By the face Rabia La que tengo yo Vamos Con otro Éter Bueno, éter no Elixir Mejor Venga, va Monedas Y a ver La escalera Aquí Ruinas oscuras Vale Ahora estamos Vamos en otro sitio Ya Serinja Bueno Cofre lujoso Es decir Es decir Que la primera zona Mira Aquí está El super rival El Wobbuffet Vale Vale Si yo ataco normal Claro Claro Si es que no se puede Claro Claro Si es que no se puede Te van a matar Solo digo eso Vamos 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 Vale. Bueno, vamos a usar ahora un revivesfera multi, porque lo necesitamos. Para que vuelva Zad 2 y Moltres. Vale. Ahí va, Moltres está por ahí. Me cago en la leche, tío. No. No. ¿Qué estás haciendo? Venga, 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 venga. Oh, sí, Haunter. No. Tío, maldita sea. Ay, de verdad. Me cago en todo, tío. Siempre pasan estas cosas. Se fue Moltres otra vez. Hay que ir en un Haunter, ¿verdad? Míralo. Ah, vale, que es mi amigo. Amigo. Vale. Mis tribus, que se queda ahí. Si, bueno. Me cago en el Aragon. Casi es el T-Bio. Está bien. Es solo un T-Bio. O sea, en el Aragon. Tápese a Salud. Me he vuelto Porque moría Básicamente Vale, vámonos Again No, tío, no No ¿Cómo puede ser esto, hombre? A ver, veamos No puedo pasar, vale Maldita sea Avanzar así Que de hecho Vamos a comer uno A una Perdón Vamos a comer una mantana No puedo pasar por aquí Pues por acá ¿What? No, no puede ser, tío No puede ser, tío, tío... ¡No puede ser, tío, tío! No puede ser, tío, tío... venga venga ya venga ya tío quiero decir que nos vamos a tomar por saco ah nah vale Woufet se ha debilitado vámonos señores y ahora tenemos aquí a este vale yo me piro yo me piro yo me piro yo me piro que dices tío que dices tío que dices pero quien ha hecho este juego quien lo ha hecho quien ha hecho este juego tío se que ha sido game free pero tío en que cabeza what what the hell hombre claro que se la voy a dar si es que toma amigo mío toma únete porque estamos fatalities y la última revive esfera chicos venga va venga va y ya tenemos ahí la mega evolución del banet que no se donde esta despacito porque ahí tenemos ya a nuestro amigo hunter vale o vamos lanzando cosas o nos morimos básicamente bien espérate que tenemos aquí a hunter muere o sea que banet se carga a los demás también que cosa no vale lo mejor será tener cuidadito vamos a ver bien así vemos a los enemigos mejor por ahí viene uno no puedo empujarlo o sea que nos tenemos que venir por aquí por fuerza a cargarnos al mistribus pues yo no quiero mira 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 ahí vienen vale nada de despertar a ser ninja vale vale por aquí abajo vienen dos y por ahí arriba viene otro ha muerto ha muerto ha muerto un sedinja un sedinja por aquí vale pues esto sí ¡Gracias! 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 ¿Que puede ser,��요? Pero sería la Gengar, ¿no? Vale Dos cool Alejaos de él Aquí tenemos otro Zedinja Sí, lo mejor será Ponernos aquí Y darle Ojo, ojo No te me mueras, Moltres Solo una Vaya aranja Venga, vale Mistribus ¿Qué pasa? ¿No le damos al Mistribus o qué? Ahora Venga, venga Vale Vale Vamos La escalera Vale ¿Qué Pokémon es? Vale, 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 vale Perfecto Seguimos Vale No sé yo si le dará esto, pero bueno A ver Ponemos aquí con Moltres Y damos a tope Bueno Vamos a dar un Ether Máximo a Zaddos Con su chispazo Con su chispazo Con su chispazo Y una manzana Piso 15 Piso 15 Uy, parece que ya hemos terminado, ¿no? Verán 19, ¿no? Pulso Umbrío Bomba Lodo Alarido Un cofre lujoso Y esta MT Jirovil Vale Pues ya está, chicos Terminamos Oye, sitio complicado Nivel 46 No está mal, ¿eh? La zona esta Está, vamos Tremendísima Shuppet Adelante Vibraba, por supuesto Que evoluciona uno de mis Pokémon favoritos De Hoenn También Que sería Flygon Y nada De paso Completamos la misión De Manstop Dominó el arcoiris Y banda con Juro Vale Bueno Pues completamos Las ruinas oscuras Y en el siguiente vídeo Haremos otro territorio más ¿Vale? Vamos a ver Cual podremos hacer Y poco a poco Iremos Haciendo Más territorios Complicados El mar tormentoso El mar tormentoso Desde luego Es muy complicado Por ahora 40 pisos Los enemigos son Increíbles Cueva solar Cueva solar ¿Vale? Ahí también tenemos que ir a explorar A la cueva solar Vale Pues Resident Evil 3 Resident Evil 3 Remake Final Fantasy 7 Remake Así que os espero Con muchas ganas Empezamos a abrir Un mes bastante Pues prometedor ¿No? Con tantos juegos Y nada Nos vemos Próximamente Adiós chicos ¡Adiós!